Aspirantes a suboficial de policía de Itapúa se encuentran por las calles de la capital departamental realizando práctica de dirigir tránsito en compañía justamente de funcionarios del Departamento Tránsito de Encarnación. Sí, los alumnos del primer curso quienes están por pasar al segundo curso están realizando pasantías de tránsito justa en forma conjunto con agentes de la Municipalidad de Tránsito. Hemos hecho un trabajo coordinado previo a esto, una reunión, una mesa de diálogo. Hemos acordado para que estos alumnos de este instituto de formación reciban justamente esta práctica, esta pasantía a modo de dar también cumplimiento a la malla curricular que nos exige justamente el Ministerio de Educación. Es un trabajo que ellos el día de mañana dentro del ejercicio de subunción lo tienen que realizar de forma profesional. De tal motivo, hoy en día, tanto mañana como esta tarde, los alumnos del primer curso se encuentran abocados a esta tarea. Bueno, en distintas partes, digo, bien de Encarnación, circuito comercial, centro de la ciudad. Sí, así mismo, se encuentran dentro del casco urbano de la ciudad de Encarnación, como así también zona del circuito comercial, lugares donde más tenemos vehículos en circulación. ¿Cómo van las enseñanzas en sí, oficial, no bien? Bastante bien, estamos justamente en la etapa final, este lunes ellos comienzan los exámenes finales del año, los del segundo curso egresan, los del primer curso pasan al segundo curso, hemos cumplido con la malla curricular, con las exigencias justamente que nos encomienda el Ministerio de Educación a través del ICEPOL. Los aspirantes estuvieron en distintos sectores de las calles de Encarnación.